Coche, rápido en la noche Cuatro ojos de gato, brillan en la oscuridad Fuente rápido, la ciudad y arroje el motor En la frontera hay pasta, pista al fondo hay que pillar En la esquina se ve movida, para el momento vamos a controlar Busca en la prensa una farmacia abierta Y en los ingresos, si da tiempo, se ha caído algún colega A lobo con la mechera, no nos vayan a parar Son de Fusco, sale tranquilo, si se buscan voy a acelerar Coche, rápido en la noche, bruta la piedad Sus faros iluminan, látigo del tiempo actual Dientes apretados, todo puede su comer Veinte años maltratados, por la sociedad Viva, ven y súbete Hoy tengo coche y blanca también Dientes apretados, todo puede su comer 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 Coche, rápido en la noche 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!